El día lunes los habitantes de estos territorios del Magdalena Medio van a salir a protestar en la zona de la Lizama donde esperamos que los gobiernos departamentales, municipales y sobre todo gobierno nacional respeten el derecho a la legítima protesta de estos ciudadanos y donde ojalá algunos de nosotros podamos acompañar a estas comunidades en esta protesta pacífica en defensa de su territorio. Una protesta que se levanta en contra de la minera Colco, quien es quien pretende realizar esta minería en contra, en contra del mandato popular, en contra de los intereses de las comunidades y en contra de esa defensa territorial. San Vicente y el Carmen de Chucurí son y seguirán siendo municipios hermanos. Esta región seguirá siendo la despensa agrícola del nororiente colombiano, la ciudad de los frutos valiosos, la capital cacautera de Colombia, donde se produce el mejor cacao del mundo y el mejor aguacate de Colombia. Por eso estamos acompañando a nuestros campesinos, a nuestros líderes y lideresas, a esa gran convocatoria para el próximo lunes, 9 de enero a las 7 de la mañana en la Lizama, para hacer uso de la constitución y la ley, para protestar de manera pacífica en contra del licenciamiento que ha hecho la CAS a la empresa Colco, para explotar ese territorio rico por el agua, por su naturaleza, para extraer ese carbón y hacer el peor daño y convertir esta región en el nuevo cerrejón de Colombia.